El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha aceptado este lunes la dimisión de la primera ministra Elizabeth Bourne, en lo que certifica un esperado cambio al frente del Ejecutivo francés. Así lo ha confirmado el Eliseo en un escueto comunicado, mientras que el presidente Macron ha publicado un mensaje en su perfil oficial de la red social X, antes conocida como Twitter, en la que agradece el trabajo de Bourne. Su trabajo al frente de nuestra nación ha sido ejemplar todos los días. Implementaste nuestro proyecto con el coraje, el compromiso y la determinación de las mujeres de Estado, de todo corazón, gracias, ha manifestado Macron. Bourne, nombrada en mayo de 2022, ha sido la segunda primera ministra en la historia de Francia y se mantendrá en funciones hasta que se nombre un nuevo gobierno.